Calle Real El Mar Pago Cuarto paseo me debe Adiós Calle El Mar Pago Cuarto paseo me debe La sombra de tus paredes La teja de tu teja La sombra de tus paredes 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 Música Ay, porque dice que no venía, porque no tiene dolor, bebé, negra y capa o pase, temblor de vía, se te porrazo que le va a nadar, que una no grita que le decía, ay, baila mi negra, porquería, sacame, 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 sac ¡Gracias! 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 Ya para tu sonzonete Que llevo una pena en el arma Yo con mi puñar se me mete Sabiendo que cuando canto Suspirando va mi suerte Bajo la sombra de un árbol Y al compa de mi guitarra Tanto alegre este guapango Porque la vida se acaba Y no quiero morir soñando Ay, cómo muere en la ciudad Ay, ábreme la puerta Que vengo nando Ay, ábreme la puerta Que vengo nando Y lo que se ven en la de mi alma A mí me ven en la de tu canto Ay, la vida, la vida, la vida A Camarón de la Isla Con mi admiración y respeto Ay, ábreme la vida, la vida Es un pase tiempo La vida, la vida Ay, ábreme la vida, la vida La vida, la vida Eso que te vengo La vida, la vida ¡Gracias!